Oh, no. Yo voy a comprar uno. Y yo voy a comprar dos. 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 Oye, quita la caca de la boca. ¡Hadi! 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 Vamos a dejar que Luciano... ¡Listen! Vamos a dejar que Luciano apague la vela. ¿Ok? Después se prenda la vela que quita la pala. ¡Todos牙 pasos es en mi grupo! Una... ...y dos... ...y tres. ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY LUCIANO! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡Gracias! ¡Nico! Los, los dejemos a Luciano que la apague. ¡Vamos, Luziata! ¡Sue, sube! ¡Sue, sube! ¡Lacu! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo quiero hacerlo! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Y atrás! ¡Yo no quiero que... ¡Que no quiero que de! ¡Venga! ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal!